¡Aleza! ¡Aleza que camina! ¡La lucha feminista por América Latina! Estoy cansada de que no pueda salir sola. Estoy cansada de que muchas veces ya no me puedo sentir segura yo sola. Tenemos que enseñar a todos los hombres a respetar, desde chiquitos, desde niños, ni una más. ¡No queremos vivas! ¡No queremos vivas! Siete mujeres al día son asesinadas en México, según ONU Mujeres. ¡Incurren las colegias! ¡Nos están asesinando! ¡No sea diferente! ¡Se matan a las mujeres en la cara de la gente! Importa el tipo de violencia que se está ejerciendo contra nuestros cuerpos. Si podemos hablar de más de 26 mil mujeres asesinadas en los últimos 10 años, por lo menos, tenemos que hablar también de que esas mujeres, algunas son asesinadas de un balazo, pero muchas de ellas son torturadas, secuestradas, tiradas en un baldío como si fuéramos basura. Lo que sucedió en Argentina con Lucía ha sucedido en México, en Ciudad Juárez, en Michoacán, en muchos lugares, en esta propia Ciudad de México, donde parece que no pasa nada, sí pasa. La felicidad latina será toda feminista, ¡No queremos vivir! ¡No queremos vivir! ¡No queremos vivir! Mi cuerpo es mi coño, decido, digo que no diría, yo soy mía, porque no... ¡Que te dije que no!